Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, atribuyó el aumento de casos por COVID a las protestas que se han organizado en su contra. Dice a los manifestantes que pronto entenderán a dónde se han metido. Por el día de hoy, se entiende que habrá consecuencias. Y la enfermedad de Minsk es más alta que en otras regiones. No, en ningún caso, no lo vamos a usar. Y la cara que ponen sus colaboradores. La incidencia en Minsk es mayor que en otras regiones. Aquí están los resultados. Pronto entenderán en dónde se han metido. Como haciendo ver que, por manifestarse en su contra, les cayó el chagüiste y tienen coronavirus.